Bienvenidos a mi canal, La Cocina de Jorge Rao. Y hoy vamos a hacer un clásico. Vamos a hacer una carne, en este caso es un tri-tip americano. Lo vamos a hacer con salsa de pimienta, espinacas a la crema y papas rostizadas. Todo se pone más rico que esto. Entonces vamos a arrancar. Acá tenemos nuestro tri-tip. Es una carne que es parte de la cadera. Entonces lo primero es aprender a porcionar, porque esta es una carne que tiene las fibras en diferentes partes. Y cuando nosotros hacemos un corte contra la fibra, queda blando. Cuando lo hacemos con la fibra, queda muchísimo más fibroso. Importante siempre retirar esta grasita que no derrite, que se llama la rila. Esto es pura elastina y no aporta. Esta puede aportar un poquito para hacer la salsa de golpe. Entonces retiramos, limpiamos muy bien y ya estamos listos para porcionar. Entonces primer corte se hace acá. Segundo corte se hace acá. Y ya estamos listos con las tres partes que tiene el tri-tip. Tri viene de tres y por eso tiene tres partes distintas. Y vamos a porcionar. Tenemos dos trozos acá perfectos. Acá tenemos la punta que siempre es maravillosa. Le vamos a quitar el exceso de grasa. Y acá podemos sacar unos medallones. Vamos a arrancar con nuestra carne, que es una carne gruesa. Una carne que vamos a hacer primero sellada a la sartén y después vamos a terminar en el horno. Entonces, aceite de oliva, un poco de mantequilla. Mientras tanto vamos a sazonar. Sal de chipre por todo lado. La carne necesita bastante sal. Para que nuestra grasa derrita un poco mejor, le vamos a hacer unas incisiones sin llegar a la carne. Solo el gordo. Y vamos a ir a nuestra sartén. Si se dan cuenta, tengo una sartén que tiene el mango de acero inoxidable y puede ir perfectamente al horno. Entonces, adentro con la carne. Por el lado de la piel, siempre. Vamos a seguir sazonando. Voy a agarrar un poco más de sal. Queremos una sartén muy, muy caliente. Queremos sellar a temperatura súper alta. Romero, tomillo y un diente de ajo. Hay gente que le gusta apanar la carne con la pimienta. A mí no me encanta porque hay gente que le parece muy picante. Yo prefiero irme así, con un poco de pimienta y terminarlo en la salsa. Buena pimienta. Y vamos a dejarla sellar muy, muy bien. Y vamos a arrancar con nuestras papas. Tenemos unas papas que cocinamos en agua con la piel. Las hemos pelado. Las vamos a cortar en unos trozos. Siempre pendientes de nuestra carne, ¿no? Y ese es el secreto. Luego vamos a agarrar una olla. Vamos a meter las papas ya cocinadas. Vamos a agregar un pedazo de mantequilla. Un poquito de aceite de oliva. Ahora, esa es la parte importante. Es lo que va a hacer que las papas queden muy, muy crocantes. Y es vamos a batirlas aquí adentro con mucha fuerza. Ellas van a ir absorbiendo la grasa y la mantequilla. Y se van a quebrar un poquito por fuera. Y esa parte que se quiebra es la que va a hacer que las papas queden súper crocantes. Bandeja. Las vamos a organizar muy bien. Y vamos a un horno a 200 grados centígrados. 180, 200 grados. Hasta que esté bien dorada. Vamos a revisar nuestra carne. La vamos a voltear. Si ven, ese es el color que quiero yo. Caramelizada. Bien doradita, fantástica. Y vamos a seguir sazonando. Pimienta. Mientras ella se sigue sellando, lo que vamos a hacer ahora es nuestra salsa. Una olla. Agregamos vino tinto. Vamos a dejar que este pierda el alcohol. Mientras tanto, una bolsa. Pimienta adentro. Martillo para carnes. Y trituramos. Trituramos. No queremos el polvito que sale del molino. Queremos que sea un poco más gruesa. Entonces, por eso. Doramos por todo lado. Si vemos que se está quemando mucho el aceite y la mantequilla. Simplemente agregamos un poco más. La vamos humedeciendo con la grasita. Y vamos al horno. Horno a 180 grados. Calculo unos 15 minutos. Para las más pequeñas, de golpe un poquito menos. Para la grande, 15, 20 minutos. Y dejamos que la carne se hornee. Aquí tenemos reduciendo nuestro vino. Podemos ir agregándole a la salsa ya un poco de pimienta. Vayan probando. Porque la pimienta se puede poner muy, muy fuerte. Yo le he hecho dos pizcas. De vuelta, mantequilla. Un pedacito. Esperar que derrita. Vamos con la cebolla. Un poquito de sal marina. Y revolvemos. Sentimos que está muy seco. Le podemos echar en este caso. Acá tengo un poquito de caldo. Vamos a usar para la salsa, pero no. Vamos a dejar, vamos a bajar el fuego. Y vamos a dejar que esto se sude un ratito. Con un cucharón, vamos a agregar un poco de caldo de carne. Una. Y dos. También, crema de leche. Partes iguales. Una. Y dos. Revolvemos. Y vamos a dejar reducir hasta que espese. Eso ya lo tenemos. Entonces vamos adentro con la espinaca. Cruda. Ella se va a soltar. Se va a ablandar muy rápidamente. Listo. Cebolla y espinaca. Agregamos un poquito de crema de leche. Y terminamos con una gota de aguardiente. La espinaca de la crepa original se le echa perno, que es un licor francés que es anisado. Y el aguardiente es tal cual. Entonces, un poquitín. Solo una gotita. Revolvemos. Sal. Y reservamos. Vamos a agregarle a nuestra salsita un poco más de sabor. Unas hojitas de tomillo. Aquí tenemos una gotita de laurel. Un diente de ajo. Solo machacado para podérselo sacar. Adentro. Y vamos a utilizar un poquito de la carne que nos ha sobrado. Esta carne va a hacer que la salsa tenga sabor a la carne que estamos utilizando. Yo siempre recomiendo con las sobras de lo que estamos haciendo hacer las salsas. Así la salsa es consistente con nuestra proteína principal. Cortamos. Y adentro. Vamos a dejar reducir la salsa a unos 10 minutos. Bueno, nuestra salsa ya está lista. Como tenemos hierbas y un poco de carne, lo que vamos a hacer es colarla. Y ya está listo. Ya tenemos nuestra salsa que está en el punto. Lo único que le vamos a agregar es un poco más de mantequilla. La mantequilla va a ayudar a que ella espese un poco. Batidor de inmersión. La mantequilla ayuda a que sea más cremosa. Un poco más de pimienta. Ponemos a recalentar nuestra espinaca. A último minuto. Un poquitico de queso parmesano. Revolvemos. Entonces llegó el momento de ir por nuestra carne. La sacamos. Debe estar en su punto. Nuestras papas doradas. Mírenlas. Es una belleza de producto. Estamos listos. Para ensalzar. Bueno, acá tenemos nuestra salsa reduciendo una gotita más. Ya está nuestra carne. La hemos reposado por lo menos 10 a 15 minutos. Muy importante reposar la carne. Para que la parte de afuera siempre es más caliente. Entonces para que el calor realmente entre y quede rosada. Para que los jugos no se salgan. Reposar la carne. Buen trozo. Contajamos. Perfecta. Como debe ser. Carne rosada. De adentro hacia afuera. Vamos con la carne. El tri tip. Una carne que vale la pena que prueben. Es una carne muy sabrosa. Nuestra espinaca. A la crema con aguardientico. Nuestras papitas. Acá está nuestra salsa. Que ya ha espesado. Perfecto. Cal de chipre. Más pimienta. Bueno, acá tenemos nuestro tri tip con salsa de pimienta. Papas rostizadas. Y espinacas a la crema. No te voy a sino probarlo. Se ve espectacular. Carne tierna de muy buen sabor. El picante se siente. Plato redondo. Un plato clásico. Espero que lo hagan en sus casas. Es delicioso. Los espero en un próximo capítulo de La Cocina de Jorge Rauch. Un abrazo. La Cocina de Jorge Rauch. No te voy a sino 가능ano. Laogina de Jorge Rauch. Bellondo. La Iglesia Rauch. La Iglesia Rauch. antes pela partie jay millones de Below. y a la pobreza va duro. Cuéntaco, qué le falta. No te voy a sino African. El Tarno.